DECOP declara su compromiso con la igualdad como principio estratégico dentro de su cultura corporativa y de la gestión de los recursos humanos. La igualdad impregna todas las actividades de DECOP, desde la política retributiva, los planes de formación, la salud laboral, la conciliación y la promoción y selección del personal. Todo ello queda recogido en nuestro plan de igualdad. La aplicación de políticas de igualdad en DECOP remonta a sus orígenes hace más de una década en la planta de envasado de aceituna de Dos Hermanas, en Sevilla. Desde aquel entonces hasta ahora se han ido actualizando los planes de igualdad hasta el que está vigente en la actualidad. El plan de igualdad de DECOP es un conjunto de normas y medidas consensuadas con los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras y de aplicación tanto a hombres como a mujeres que trabajamos en DECOP. Por supuesto es un plan transversal y dinámico y está abierto a sugerencias de mejora. Los objetivos del plan de igualdad de DECOP son promover y favorecer procesos de selección y promoción en igualdad, favorecer el acceso de la mujer a puestos de responsabilidad, favorecer las políticas de corresponsabilidad y de conciliación en la vida laboral, familiar y profesional para los trabajadores y trabajadoras del grupo, garantizar unos planes de formación acordes con el desarrollo profesional de hombres y mujeres, una política retributiva transparente que garantice la no discriminación salarial y, por supuesto, prevenir y atajar el acoso sexual en el entorno laboral. ¡Gracias!